Además de bajos precios, los afiliados a Cajazán pueden disfrutar de descuentos y bonos para aprovechar en la feria escolar de la sede de la Puerta del Sol. Todos los afiliados categoría A y B tienen un derecho que es al bono escolar, este año está por un valor de $48,800. Pueden redimirlo aquí desde el supermercado Puerta del Sol, adicional a eso van a recibir un 20% de subsidio sobre el valor de su compra. Por todos los útiles escolares que vayan a llevar. Cajazán abrió la posibilidad de un crédito escolar con baja tasa de interés, el cual ayuda a aliviar el bolsillo de los padres por estas fechas de inicio de clases. Todos los afiliados Cajazán les estamos ofreciendo también el servicio de crédito. Actualmente tenemos unas tarifas preferenciales en la tasa de interés. El afiliado categoría A tiene una tarifa preferencial de tasa de interés del 0.26 y el afiliado categoría B tiene una tasa de interés del 0.28. Asimismo se cargó la cuota monetaria que permita a sus beneficiarios un respiro en sus gastos. En este momento los afiliados que tienen derecho al subsidio de cuota monetaria ya se encuentran disponibles desde sus tarjetas multiservicios. Es decir, que pueden utilizar este subsidio de cuota monetaria también para hacer sus compras. Recordemos que todos los afiliados que paguen con la tarjeta multiservicio van a tener un 10% adicional en el valor de su compra. Entonces nos estamos llevando 20% por los artículos escolares y el 10% adicional si pagan con la tarjeta multiservicios. Todos los afiliados a Cajazán pueden acceder a la actualización de datos en la página web para participar de un sorteo semanal de tres bonos de 100 mil pesos. La entidad hizo un llamado a los afiliados para que antes de ir hasta la Puerta del Sol realicen la consulta del bono escolar si se encuentra cargado en serviciosenlinea.cajazan.com.